¿Qué es lo que? No me perdí. Bien, filosofemos. Chombo, ¿por qué ustedes los viejos critican tanto? Espérate, ¿a quién p*** tú le estás diciendo viejo? Yo no estoy viejo. Tú estás peladito. Seguimos. ¿Por qué ustedes, los de la mejor edad, critican tanto a los millennials y su música? Ok, un millennial es una persona nacida entre 1981 y 1995. La generación que viene después de ustedes es la Z, nacidos después de 1995. Yo soy un Gen X, generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, la generación híbrida. Después te explico por qué híbrida. Entonces, antes de mí vienen los baby boomers, los nacidos entre 1946 a 1964. Y antes de eso, ya es la generación silenciosa, creo que es que se llaman. La gente nacía en los años 30, 40, por ahí atrás. Y te diré por qué le dicen la generación silenciosa. Porque la forma de pensar de la sociedad y la cultura en esa época era que los niños podían ser vistos, pero no escuchados. O sea que cuando los adultos hablaban, los niños tenían que estar en silencio. Tú jamás ibas a ver esta vaina en esos años. Un niño que hiciera esa vaina en esa época. Esa generación escuchaba música así. Y sé que inútilmente me enamoré de ti. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Entonces, volviendo a por qué las generaciones anteriores hablan mal de los millennials y de los Zetas. No somos todos los que hablamos mal de ustedes. Recuerda que hablé de mi generación que es híbrida. Mira, en toda generación existe un pequeño porcentaje de gente que no se adapta a la cultura, la música, la forma de vida o tecnología en que nace la generación que sigue. En los generación X somos un porcentaje más grande de los adaptados que las generaciones anteriores. Pero te diré por qué los no adaptados los critican. En el aspecto musical, un baby boomer o generación X no adaptado pasó sus años mozos escuchando música así. No des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo. No des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo. O los principios de la música urbana o rap. ¿Qué tiene todo eso en común? El lenguaje medido y las letras son sobre diferentes temas. O sea, que están cantando de cualquier vaina. Un ejemplo cualquiera. Esa es una puta. Hoy día en la canción te dicen puta y ya. Te puedo dar otro ejemplo. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. No creo que tengan que explicar eso. La música millennial y Z en la cultura que sea, algunas veces ya no codifica el lenguaje. Yo me trae por encima, te viene en tres segundos. Yo quiero condón, tú quieres a capela. Pálteme el bicho. Te parto del bicho. Bicho. Palabra boricua que significa... La boa. Eso se debe a que la cultura ya llegó a un punto en donde ya para qué esconder o disimular las cosas. Los gays ya no se esconden. Los millennials fueron los que inventaron su LGBTIQRX. Ok. Ya entendimos. Yo no tengo ningún problema con los gays. Ahora que estamos hablando de eso, hay un porcentaje de ustedes que como así con los desfiles. ¿Cómo por qué, pa' ver? Yo entiendo que todo el mundo está orgulloso de ser lo que es, pero ¿por qué el desfile? La ciudad ya les dio el permiso para desfilar. Eso quiere decir que no hay discriminación. O sea, ustedes desfilan para demostrar que están orgullosos de su preferencia. Porque entonces, bajo esa lógica, los hombres que prefieren mujeres nalgonas pueden desfilar. O toda la gente que prefiere el color blanco pueden organizar su desfile también. Todo vestido de blanco, pues. Y podemos pasar todo el año desfilando y entonces... Ok. Volviendo al tema, pues. Entonces, hay un porcentaje de las generaciones anteriores que piensan que la música de los millennials valen... Es más, ellos piensan que ustedes mismos los millennials valen... O sea, no como individuos, sino como generación. Porque piensan que ustedes hoy día todo lo tienen fácil. Y se siguen quejando. O sea, las vainas del día a día, que eran más duras que un parto de trillizo. En mi generación para atrás, a ustedes se la dieron toda en un aparato que cabe en el bolsillo. Tú sabes lo que teníamos que hacer nosotros para contactar a alguien que está en otro país o una pareja que no vive cerca. Llamarla por teléfono. Y la gente de la generación silenciosa tenía que mandar una carta. Sentarte con un papel. A mano. Escribir toda la hierba que se te ocurra. Meterla en un sobre. Comprar una estampilla. Caminar o manejar hasta el correo. Meterla en un buzón. Y regresar a tu casa. Y sentarte a esperar. O sea, no escribirle por Whatsapp ni que. Y ya estaba hablando con la persona. No. Y por teléfono nosotros teníamos que hacer una vaina así. Y esto es un inalámbrico. Lo más viejo tuvimos que usar teléfono con condón. Toma dos. Perdón. Con cordón. Por teléfono nadie preña. O un teléfono público con un hierro. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Me puedes pasar con Ariel, por favor? Sí. ¡Ariel! ¡Arielito! No, Ariel no está. ¿Quién habla? Le puede decir que llamó Carlos. ¿Qué, Carlos? El hijo de Maribel. Sí. Ay, ¿cómo está tu mamá? Ay, tú sabes que estábamos juntos en la escuela y yo me río porque tu mamá era flaquita. Ahí perdiste 22 minutos de tu vida tratando de hablar con Ariel. Ah, no. Y cuando Ariel llama para atrás, entonces Carlos no está. Y en esa vaina se te va una semana. Usted no sabe lo que es tomarse un poco de fotos, sacar el rollo, llevarlo a la farmacia o al supermercado para que lo manden al laboratorio a revelar, esperar a una hijueputa semana. Para que vayas emocionado a buscar el sobre con la foto revelada. Y todas salieron oscuras. ¡A de su madre! No. Y ustedes se quedan de que lo dejan en visto. O que se fue el internet. Ustedes se imaginan una semana sin data. Terror masivo. Por eso hablan mal de ustedes. Mi consejo para los viejos. Ey, y para ustedes mismos también. Porque los millennials también van a criticar los mismos de los Zetas y los que vengan después. Es que tienen que entender que una generación no tiene la culpa de las circunstancias culturales o tecnológicas en las que nace. Y eso incluye música. Condiciones culturales que ustedes mismos, las generaciones anteriores, ayudaron a formar. Es más, oye, te voy a armar el argumento de una. Cuando un viejo te critique como generación, tú le tienes que decir que su generación fue la que hizo que llegáramos donde estamos. ¿Cómo? Quizá no con la música. Pero un buen ejemplo sería la educación o la economía. Porque los gobiernos corruptos no están llenos de jóvenes. Los gobiernos están compuestos en su mayoría de esos mismos viejos corruptos que los critican a ustedes. Viejos que ni les interesa a la generación que viene. Ellos están ocupados robando. No mejorando la educación del país del gobierno para el que trabajan. Quizá la de sus hijos sí, pero hasta ahí. Los hijos ajenos que se coman un pepino. Terminé fue hablando de política yo. Bueno, espero que hayas entendido mi respuesta. Te lo dijo el chombo. Gracias. 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 Gracias.